¿Cómo se hace el diagnóstico micológico en el caso de las candidiasis mucocutáneas? Básicamente, la toma de la muestra se hace por raspado o hisopado. Entonces, ¿qué se raspa? Se raspa la piel. ¿Qué se hisopa? Se hisopan las mucosas. Entonces, ni se hisopa la piel, ni se raspan las mucosas. Entonces, no utilizamos el hisopo de algodón para tomar muestras de piel. La piel se raspa. Se obtienen las escamas y se hace el examen microscópico en fresco. Lo mismo ocurre con el hisopo. O sea, se toma el hisopado y el hisopo se cultiva y se hace el examen microscópico directo. En el examen microscópico directo, ¿qué es lo que suele observarse? Se suelen observar levaduras con o sin pseudomiserios. En los cultivos crecen colonias blanquecinas y a través de pruebas bioquímicas, o con el uso de medios diferenciales, nos permiten la identificación a través de pruebas bioquímicas de los distintos géneros y especies de cándida. Generalmente, las más frecuentes que afectan la piel y las mucosas es cándida albicans, cándida parapsilosis, que es muy frecuente que afecte la piel, y en la zona genital, incluso en otros órganos, es cándida glabrata. Pero las dos más comunes en estos casos es cándida albicans y cándida parapsilosis, que son los que afectan frecuentemente la piel. Entonces, como les dije, en el examen microscópico directo, se pueden observar las levaduras con o sin pseudoifas, y la identificación de cada una de las especies se realiza a partir de los medios de cultivo. Se hacen repiques y a través de medios cromogénicos y fenotípicos, se confirman a través de pruebas bioquímicas la identificación de cada una de las especies. Existen en la actualidad pruebas moleculares y estudios del espectro de proteínas, como es el Malditov, para llegar a la identificación muy específica de género y especie. Incluso tienen la capacidad, este tipo de pruebas, tanto las moleculares como el Malditov, de poder, especialmente las moleculares, identificar los complejos dentro de la especie. Un parapsilosis es un complejo conformado por más de una especie, lo mismo albicans y otras levaduras del género cándida. Lo más frecuente en los hospitales públicos es encontrar la disponibilidad de pruebas bioquímicas a través de medios comerciales de fermentación de azúcar, como lo que aquí se muestra, para llegar a la identificación de género y especie. Las pruebas moleculares y el Malditov están concentradas solamente en pocas instituciones. Otra patología que produce lesiones eritematosas, menos eritematosas, porque en realidad tiene poco eritema, pero sí son lesiones que provocan un cambio en la coloración de la piel, que es la pitiriasis versicolor, que es la afección superficial, especialmente de la piel de las zonas seborreicas del cuerpo. Básicamente la cara, el tronco, la parte superior de las extremidades superiores. La levadura que provoca esta afectación, son distintas especies del género Malacesia, donde Malacesia globosa es la más común, en general producen un cambio en la descoloración de la piel y provocan manchas, generalmente que pueden ser hipopigmentadas, como las que se observan aquí, o incluso hiperpigmentadas, como las que se observan en la figura superior. Lo que se hace básicamente es hacer un diagnóstico clínico, se puede solicitar el estudio micológico, se obtienen muestras por raspado de las lesiones, se observan en el microscopio elementos levaduriformes y filamentos cortos que hacen perfectamente el diagnóstico de pitiriasis versicolor. Generalmente esto no se cultiva. Si se cultiva, en general hay que utilizar medios agregándole aceite, de oliva o lípidos para que puedan crecer, excepto algunas que no requieren esto para poder crecer, pero la mayoría sí. Y la identificación después requiere procedimientos bioquímicos para llegar al diagnóstico de género y especie. En la práctica diaria, en general, el diagnóstico es clínico y después se puede hacer el examen micológico confirmatorio con la observación microscópica directa. y no patologías y entonces,